Amo y me amas, que alguien debemos respetar, te voy a cambiar el nombre, demasiado te ha traído, ahora te llamarás, lo harás, lo tienes bien merecido, y vamos a darnos un beso, encerrados en la luna, secreto amor, te confieso, te quiero como a ninguna, y puedo cambiarte el nombre, pero no cambio la historia, que te ames, como te ames, pa' mí tú eres la gloria, ahora, el secreto de amor, secreto, el secreto de amor, el secreto de amor, el secreto, el secreto de amor, delante de la gente no me mire, no supo.